¿Qué tal, Sergio? ¿Me escuchas bien? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, bueno, tenemos un poquito de delay. Vamos a ver cómo manejamos esto a pesar del delay y el retraso que hay en la señal. Pero bueno, nada, te voy a hacer una, digamos, una introducción y tú vas explicándome un poco lo que has visto allí en Tapachula, como les decía. Bueno, Juan Carlos ha estado pendiente de los migrantes y sobre todo de los migrantes venezolanos. Sé que hay un nutrido grupo de personas que constantemente llegan a la localidad, ¿no, Juan? Déjame, te cambio la red porque no te estoy escuchando, te estoy escuchando entrecortado. Voy a cambiar la red para ver si me ponen la señal. Ok, ok. Vamos a esperar a ver si él puede lograrlo y ver si tenemos una mejor conexión con... Pareciera que mejor, Juan. A ver, ¿me escuchas? Ahora te escucho. Ok. Bueno, nada, cuéntame tú, para no hacer esto tan largo y tan tedioso por el tema de la conexión, cuéntame tú, ¿qué has podido observar en Tapachula? ¿Qué tiempo tienes en la zona? Y sobre todo, ¿qué es lo que exigen los migrantes allí en esta zona que está ubicada al sur de México? Bueno, fíjate, ya llegué de Tapachula, ya estoy nuevamente en Ciudad de México, donde estuve aproximadamente una semana en la frontera sur de México con Guatemala. Para empezar, te puedo decir que me sentía como si estuviera en Cúcuta, como si estuviera en San Antonio del Táchira, como si estuviera en San Cristóbal, porque la cantidad de venezolanos que hay en este momento, en esa región del país, es impresionante. Es algo que nunca se había visto, incluso los propios mexicanos lo decían, que nunca habían visto una cantidad de venezolanos tan grandes. Siempre habían visto cubanos, siempre habían visto indianos, nigerianos, pero venezolanos, como están llegando en este momento, no se habían visto. Y es cierto, o sea, iba a buscar alguna entrevista y quería no solamente entrevistar a venezolanos, sino que me encuentro que trabajo para otros canales de otros países, y siempre me considera con venezolanos, principalmente del Estado de Zulia. Con maracuchos. Es lo que más está llegando en este momento a Tapachula. Y es como venezolano un dolor, ¿no? Que uno puede sentir porque las conversaciones que tú vas escuchando entre cuadra y cuadra, entre esquina y esquina, pues son desgarradoras. Te puedo dar dos casos. Uno, y ojo, esto no lo hago como para que digan después, ay, ayudó a una familia venezolana, ahora lo estás diciendo, ahora lo tienes. No, es que no hay manera de cómo apartarte, desde el punto de vista del periodista, cómo apartarte y quedarte en ese rango, digamos, de ser el comunicador, y no participar en lo que está ocurriendo. No solamente porque sean seres humanos, sino porque son venezolanos, y eso también te mueve mucho la fibra. ¿Qué pasó allí, Sergio? Por ejemplo, en el hotel donde estaba Bajea Recepción, porque tenía problemas de internet, entendemos que es una zona un poco inhóspita para la tecnología, y en lo que estaba ahí abajo llegaron tres personas, tres venezolanos. Tenemos un ingeniero, un profesor, y un pelotero, un beisbolista. Tres muchachos, bueno, un señor de unos 50 años aproximadamente, el otro tenía unos 55, y el muchacho tenía 21. Y estas personas estaban buscando dónde dormir porque no tenían dinero, no tenían dónde quedarse, no querían quedarse en la calle, porque tampoco son personas que vinieran acostumbradas a eso, aunque tomaron una ruta, Sergio, y es la ruta nueva. No sé si ya te has enterado, pero ahora no solamente están atravesando la selva del Dariel, sino que ahora los que tengan un poco más de recursos, y estamos hablando de una inicial de unos 1.200 a 1.500 dólares, están tomando un vuelo desde cualquier ciudad de Colombia, específicamente desde Cúcuta, haciendo escala en Bogotá, para San Andrés, para las islas de San Andrés y Providencia. Allí son abordados por los llamados coyotes, y estos personajes los llevan hasta la mitad del Caribe, en la frontera entre Colombia y Nicaragua, en lanchas. Son trayectos de aproximadamente 12 horas, y una vez están allí, estas personas en pleno mar abierto hacen un transbordo a otra lancha, y esta lancha los lleva hasta las costas de Nicaragua. Llegan a Nicaragua, toman una especie de ferry improvisado, que los va a llevar hasta Managua. Y de Managua empieza ya su trayecto por tierra, pero ahí solamente ya se le fueron 1.500 dólares. Atravesar Centroamérica para ellos ha sido un suplicio, porque en cada país no solamente tienen que lidiar con los coyotes, con las mafias, con el narcotráfico, con el tráfico de personas, sino también con la policía. Estas personas, pues ahora están sobornando descaradamente, ya no les preguntan si tienen papeles o no, porque aunque los tengas te van a quitar dinero. Y el país más álgido para esta situación, por lo menos de lo que se han encontrado, porque todavía le quedan casi 3.000 kilómetros de trayecto para llegar de Tapachula hacia el norte de México, es Guatemala. En Guatemala es donde principalmente están siendo sobornados todos los migrantes. Y estos personajes, pues claro, cuando ya llegan a territorio mexicano, llegan sin un peso, sin un quetzal, sin una lempira, sin un dólar. ¿Por qué? Porque ya todo se los fue despojado en el camino. Ahora, cuando llegan estos tres muchachos, no tienen dónde dormir, pues yo escuchando que son venezolanos, ya sollozos en su relato, en su diálogo, pues yo me ofrecí a ayudarlos. Y esa noche logramos que se pudieran quedar en el hotel donde yo me estaba quedando. Estamos hablando de un hotel que podría estar aproximadamente unos 50 dólares. Y para esta gente, pues 50 dólares es mucho dinero a estas alturas del partido, a estas alturas del viaje. Una vez que logran quedarse, al otro día es ¿cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Empieza la disyuntiva para estas personas y lo que logran es que algún familiar de los Estados Unidos le mande remesas por estas compañías que te envían dinero a diferentes países, pero entonces no tenían el pasaporte vigente. Si el pasaporte vigente no pueden sacar dinero de estas entidades, entonces tocó ir con ellos y poder sacarles el dinero para entregárselos y que tuvieran algo de dinero para entonces que iban a estar en México. Pero el tema va más allá, Sergio. Después que tienen este suplicio, tienen ahora que ver dónde vamos a sacar los papeles, que era lo que me preguntabas al inicio. ¿Qué es lo que están solicitando estos venezolanos en la frontera? Hay dos cosas. Una, que es el documento que le permita un tránsito provisional en territorio mexicano. Se supone que ese documento que da la Comarca, la Comisión de Ayuda al Refugiado en México, o que se lo da Migración, pues cumple la función de que en 20 días tú puedes estar en el país, pero en 20 días tienes que salir, sea por el norte, sea por el sur, sea por alguna de las costas. Tienes que salir del país. Pero claro, este permiso lo utilizan para llegar al norte. Otro es pedir un refugio, pedir un asilo, o una visa humanitaria, que este te da un poco más de estabilidad, pero entonces no lo quieren sacar porque tienen miedo de que, una vez tengan este documento, no puedan entonces llegar a los Estados Unidos, o si llegan, una vez sean atendidos por los funcionarios del ICE o del CV, pues les van a decir, señores, ustedes ya tienen un refugio en México, devuélvanse a México, porque tienen dónde quedarse. Tienen un tercer país, digamos, donde refugiarse. Entonces tienen esa adyuntiva, pero en Tapachula, y es lo que está haciendo el gobierno mexicano de la migratoria, es Operación Morocco, de ralentizar cualquier proceso migratorio para estas personas hasta el punto que se obstinen, pierden la paciencia y se tengan que devolver, pero no lo están haciendo, se están empezando a organizar y aparten en caravanas para hacer presión en las vías, trancar las carteras federales, afectar la economía para que entonces tomen decisiones dentro del gobierno y les den ese documento. Ahora, ese día, por ejemplo, estas personas lo intentaron hacer, no hacerlo en Tapachula, sino en lo que ustedes vieron la semana pasada, en el cierre del bloqueo que hicieron en la aduana de Huixla. Pero, para llegar de Tapachula a Huixla es una hora aproximadamente, caminando son unas ocho horas. Estas personas entendían que llegando a Huixla le iban a dar el documento, toman lo que llaman las combis, las busitiques que nosotros tenemos en Venezuela, pero en el primer reten los detienen y en ese primer reten los bajan y pues yo sí me bajé con ellos, tengo que decirlo. Tengo que ver qué va a pasar en un reten de estos funcionarios y en el primero donde se bajan les quitan los pasaportes, los iban a detener y los iban a llevar a un centro que llaman siglo XXI donde a muchos sí les dan el permiso pero a otros tanto los devuelven y casualmente el mismo día que los detuvieron que esto fue en horas de la tarde en la mañana era cuando habían deportado 126 venezolanos. Pero aquí llama algo la atención, Sergio, tal vez los abogados nos puedan dilucidar y tú que tienes que contactar con abogados migratorios si esto es correcto. A estos 126 venezolanos que fueron devueltos, que fueron deportados, de territorio mexicano previo a eso en el sitio este que te llamo siglo XXI fueron primero entrevistados por funcionarios del consulado de Venezuela supuestamente para determinar si en refecto eran venezolanos o si tenían antecedentes penales pero 126 entrevistados 126 deportados vamos a entender entonces que esos 126 eran delincuentes después pudimos conversar con migrantes que estaban afuera que lograron obtener su permiso después de haber estado cinco días diez días detenidos en este siglo XXI y lo que les decían era que ya iban a salir que estaban todos emocionados porque estaban entrevistándolos para sacarlos y cuando salen se enteran que habían sido deportados entonces el dolor la molestia la impotencia que sienten estas personas era enorme y decían si los que están adentro se enteran de lo que había ocurrido se hubiese formado un motín dentro de ese centro reclusorio y hubiese sido una catástrofe y los empezaron a sacar porque un haitiano tenía 25 días y lo dicen estos venezolanos tenían 25 días encerrados y este haitiano no tenía 500 dólares para pagarle a un abogado que hiciera el trámite para sacarlo entonces se subió a un muro y amenazó con lanzarse a ese término han llegado estas personas pero peor todavía a estos tres que habían detenido intenté hablar con los funcionarios para que los soltaran para que los dejaran ir tengo que decirlo disimuladamente fue amenazado me dijeron que los iban a soltar pero que esperaban que yo tuviera una palabra de caballero y no diera a conocer el punto donde fueron detenidos ni el nombre de los funcionarios ni del acuerdo nacional ni los de migración y la amenaza fue decir ¿te acuerdas aquel periodista que trató el tema de Chapo Guzmán y bueno a él lo mataron con sapo espero que tú no seas sapo un funcionario te dice eso en una carretera en frontera pues uno lo que tiene es que armarse de valor y no dejarse intimidar y decirle pues yo no soy sapo yo tengo años trabajando en esto tengo más de 20 años siendo periodista trabajando en varios países y yo no veo cuál es la necesidad de tu amenaza tú estás ayudando a estos muchachos perfecto yo los llevo si te lo quieres detener y llevártelos llévate nos estás haciendo igual tu trabajo no podemos hacer más nada ahora estas personas pues lograron después llegar a Huixla donde les estaban dando el documento de tránsito migratorio provisional con fotografía con todos sus datos pero ahora no les están haciendo eso ahora les están dando un papel a mano firmado donde hay firmas o identidades de 50 migrantes le ponen dos sellos de migración la firma de la titular del despacho de esa localidad y le dicen con eso váyase hasta Tuxtla Gutiérrez que es la capital de Chiapas que es un camino como de unas ocho horas en autobús llegas allá y allá te van a cuando llegan me dijeron ayer los muchachos hay muchas notas de voz me dicen mira aquí estamos pero esto es un engano llegamos acá para que nos dijeran que tenemos que estar detenidos 5 o 6 horas para poder hacer 5 o 6 días para recibir el documento y nosotros no estamos dispuestos a arriesgarnos a que nos detengan para ser devueltos o deportados a Venezuela porque el peor temor que ellos tienen Sergio y vamos a un poco a la parte humana no es precisamente que los deporten porque ellos saben a lo que están jugando aquí ellos temen es llegar a sus casas y ser vistos por sus familias como derrotados ellos temen llegar a sus familias y encontrarse con que se fueron sin nada y van a llegar con algo menos que nada porque todo lo vendieron todo lo empeñaron todo lo entregaron para poder llegar a estos países y por otro lado otra historia y otra familia una señora con 9 muchachos niños y 3 mujeres más un grupo familiar completo y tú vas escuchando y ves al niño llorando Sergio y a la mamá llorando y la mamá le dice con lo poco que tenemos vamos a lograrlo tuve que preguntarle porque estaban llorando mucho los niños señora sus niños comieron tenemos días sin comer porque nos quitaron el dinero en Guatemala no tengo como comunicarme con mi esposo para que me mande una remesa y que tocó darles comida compren comida por favor compren comida darles un celular para que pudieran llamar a su familia poder hacer el mismo trámite para que recibieran la remesa y esa es la situación que se está viviendo y es muy fácil y aquí voy a otra parte Sergio que uno publica el video publica lo que está ocurriendo con estos venezolanos y hay venezolanos que todavía te critican y te dicen que uno está apoyando la migración que uno está apoyando a estos irresponsables que salen de viaje con sus hijos que estos parásitos hacen lo que hacen que todos son una manada de delincuentes que cuando no tienen dinero lo que hacen es robar y atacar a otros países pues sí hay delincuentes en estas cosas y eso no se puede negar pero el grave problema de la migración Sergio es que tú generalices al que está migrando que tú metas a todos en un mismo saco y estos cuatro casos que te comenté son profesionales había un médico Sergio el que me comentó lo que pasó dentro del siglo XXI era un médico y estaba acompañado de un fisioterapeuta su familia estaba en Colombia porque también les presté el teléfono llama pues a tu familia porque no tienen cómo comunicarse para decir estamos bien nos soltaron nos deportaron hicimos algo no entonces la situación de derechos humanos que se está viviendo en México la situación de no solamente de derechos humanos sino de corrupción tan enorme que hay porque se ha comentado Sergio estos casos de corrupción te lo comentaba en unos pasos anteriores que habíamos hecho con lo que está ocurriendo en los aeropuertos y te dicen sí hay que hablar vamos a conversar vamos a te vamos a dar una entrevista ven y hablas con nosotros para ver qué podemos hacer pero eso queda en intenciones no pasa nada y los venezolanos siguen subiendo y siguen llegando a través del río hacia Guatemala del otro lado están los coyotes esperando estos venezolanos y estos cubanos hasta otra gente para cobrarles 500 dólares por pasar el río Sergio pasar el río que es tomar una danza que te vale 10 quetzales o 30 pesos mexicanos que viene siendo aproximadamente 10 dólares quiero quiero bueno gracias por por este relato Juan Carlos de verdad que no es nada sencillo porque definitivamente Juan uno como periodista trata de ponerse una coraza ¿no? pero es inevitable no ser empático y sobre todo con nuestros compatriotas como tú bien lo manifestabas tener que bueno ayudarnos de la manera hasta hasta donde tú puedas ¿no? y no es nada sencillo porque en este caso fueron tres o cuatro pero pero son muchos además que llegan a diario muchísimas personas de diversas nacionalidades pero por supuesto como bien comentabas tú las mismas autoridades están impersonadas de la gran cantidad de venezolanos que están entrando te quiero preguntar algunas cosas para precisar ¿el gobierno mexicano está obligado a entregar estos llamados salvoconductos a las personas a los migrantes que llegan al país? pues Sergio lo que tenemos entendido es que por las leyes migratorias toda persona que venga a pedir refugio que sea migrante debe recibir atención por parte del gobierno que lo reciba el gobierno receptor bien sea para pedir un refugio para que puedan transitar entiendo también que es cierto que si todos los países de Centroamérica lo hacen porque México no puede y lo que se ha comentado es que no es que no pueda es que pareciera que no quiere o como te lo decía anteriormente busca ralentizar el proceso para que llegue la menor cantidad de migrantes a la frontera norte con los Estados Unidos porque es claro que también la Casa Blanca ha ejercido presión para que se aminore lo más que se puede la presencia o la llegada de migrantes de cualquier nacionalidad a esa frontera hay dos cosas que hay que evaluar también una que si bien todo lo que han pasado en Centroamérica ha sido un peligro lo que se van a conseguir en territorio mexicano puede ser el doble de peligroso por la mafia por la trata de personas por la trata de blancas y lo que se puede conseguir en esa frontera entre Estados Unidos y México es terrible donde también hemos estado donde han matado periodistas por informar los rejámenes que tienen autoridades en ciertas zonas piedras negras me comentaba un director de un albergue que es impresionante la violación de derechos humanos la golpiza que le dan a los migrantes es el soborno la corrupción y por eso han golpeado y por eso han matado a un periodista como comentaba este director entonces también puede haber un poco Sergio de tratar de cuidar a estas personas porque es más debo decirlo el gobierno mexicano no habla de detenciones cuando capta este número de migrantes ellos hablan de rescates entonces ahí también hay un discurso de que no están deteniendo sino que están salvando a estas personas de peligros mayores entonces hay una doble lectura que ambas pueden tener razón si Estados Unidos ejerce presión y la Guardia Nacional y la Policía Migratoria mexicana pareciera ser un brazo extendido de la policía o del ICE estadounidense pero por otro lado también están tratando de buscar que esta situación sea lo más llevadera para estas familias pero claro si tuvieran un permiso sería mucho más fácil llegar que sin un permiso porque siempre en los caminos verdes siempre lo que se haga al margen de la ley pues va a generar peligro para esto la mayoría de las personas reclama el primero el que no se le entreguen estos salvoconductos pero también reclaman tú hablabas de sobornos en muchos casos a los ciudadanos a los migrantes digamos que les dan largas para entregarles este salvoconducto a cambio de dinero sí sí y no algunos denuncian que cuando lo van a hacer de la manera oficial hay alguno que otro funcionero que le puede decir mira tú te vas a quedar aquí 5 días te puedes quedar 15 días te puedes quedar un mes o encerrado o en tapachula barajado si tú quieres que yo te adelante esto tienes que darme 200 dólares tienes que darme 500 dólares pero está el otro que es el que te baja en una camionetita que te baja en una combi o que te agarra caminando y te dice dame 20 dólares dame lo que cargues encima y yo te paso venía conversando en serio con un chofer de una buseta de estas él no sabía que yo era periodista y el señor ahí hablando y echando el cuento de todo lo que hacía y no a mí un policía federal me dio 50 dólares por cada uno para que yo los pasara a mí un funcionario de migración me dio tantos dólares por un grupo de venezolanos o por un grupo de cubanos aquí han llegado funcionarios de la DEA atravesando cubanos para que sean atendidos aquí y son recogidos en unas camionetas de lujo y son llevados quién sabe hasta dónde entonces mira la corrupción está en todos lados en ese sentido es la sociedad civil es el ciudadano es el que maneja la buseta que tiene que buscarse su sustento porque tal vez no le da lo suficiente pero entonces la autoridad también se presta a esto entonces ahí hay dinero que corre en este caso de la migración irregular y así lo hagas y así lo hagas de manera legal te van a pedir dinero y Guatemala me dicen que ha sido lo peor yo les digo que eso no ha llegado al norte lo hemos visto cada día está más difícil la situación en Guatemala bueno como tú bien comentas los funcionarios se presta justamente para o se aprovecha mejor dicho de la vulnerabilidad de los migrantes Juan ante todo lo que has visto es muy difícil no decirle decirle a la gente mira no te vayas yo no puedo decirle a alguien mira no te vayas yo puedo recomendarle hacerle una recomendación y decirle mira es decisión de cada quien pero te quiero preguntar ¿qué recomendación le harías a estas personas que están allí por ejemplo porque es que a mí a diario Juan Carlos me llegan mensajes de tapachula de gente que está en Huixla en diversas partes de México reclaman la acción policial reclaman el trato en esta en esta en este centro siglo XXI así como en otros pero ¿qué recomendación se le puede dar a estas personas? ay Dios mira Sergio y eso te lo preguntan ellos mismos cuando están en la calle contigo ¿qué me recomiendas? ¿qué hago? primero calma paciencia y desde este lado pues es difícil decirlo a una persona que está durmiendo en la calle o que no tiene que comerte en paciencia pero es que si tú te pones en el lado agresivo si te pones a hacer desmanes pues vas a ser deportado de manera inmediata pero lo que están haciendo mucho y ojo esto no es un consejo estoy diciendo lo que hace es que se agrupan y es cuando salen las caravanas cuando salen las caravanas es porque ya están desesperados y necesitan ejercer presión y cuando ejercen presión es que han recibido respuestas por parte del gobierno porque duraron 30 horas cerrando la carretera federal que eso afecta económicamente a la región y entonces ¿qué hacen? pues la cierran el gobierno no se da respuesta pero si tú sigues en tu ciudad en Tapachula en Huizla en Ciudad Hidalgo esperando a que te atiendan te salen raíces claro pero eso no es garantía de nada tampoco porque hace unas semanas hubo también una protesta similar y a todos los detuvieron y algunos de ellos fueron deportados así es y un mensaje que acababa de leer allí Sergio de lo que te están escribiendo es que dicen bueno que hay que reconocer también que estas personas están violando la soberanía de otros pueblos eso es relativo si la estás violando hay que hablar de que yo violo la soberanía que estoy invadiendo como quiera ser ver el gobernador de Texas por ejemplo creo que no es que estén violando están pidiendo un ayudo humanitario están solicitando un recurso están solicitando un asilo que te dejen pasar me consta que hacen la solicitud de manera formal me consta que hacen la solicitud de manera respetuosa tranquila sin violación de derechos humanos a los que viven en la región es más el ciudadano de a pie mexicano ayuda a estas personas porque también lo vi les ayuda con un plato de comida están los albergues les ayudan con un dinerito para el pasaje les ayudan con darle trabajo me lo comentaba un muchacho que venía de Acarigua del lado guatemalteco me dice yo no quiero pedir dinero yo no quiero pedir dinero estoy con mi esposo y mis dos hijos mientras los hijos se bañaban en el río que es un río contaminado él me hablaba y me decía yo tuve que trabajar acá una semana cargando las balsas ayudando con las tablas ayudando con las llantas de estas tablas con esta gente de Guatemala que está aquí en el río me dieron trabajo y con eso estoy ahorrando para poder pasar y seguir mi trayecto a México entonces violar soberanía violar derechos humanos no están invadiendo están pidiendo una ayuda para poder llegar a los Estados Unidos porque Estados Unidos claro pero al final al final de alguna manera también cometer un delito porque están ilegales en el país exacto exacto están haciendo eso pero entonces están buscando la legalidad para poder hacer ese tránsito y te la están negando a eso es a lo que voy si yo soy un ilegal y parto o un irregular que es en términos regal que uso en materia migratoria entonces si yo soy irregular en territorio de un mexicano por ejemplo y yo estoy buscando que me den esa regularidad y pueda estar de manera correcta con mis instrumentos para poder llegar a donde yo quiera llegar o establecerme en México y me lo niegan o me subornan pues ¿qué hago? ¿para dónde agarro? si para mi país no puedo ir porque estoy huyendo y si estoy en México huyendo de un país y la entrevista me la va a hacer el representante del gobierno del cual huyo pues entonces me están trancando todas las puertas legales para yo poder estar regular en un territorio y si Nicaragua si Costa Rica si Panamá que en Panamá también han tenido problemas no solamente por la selva pero si todos estos países les permiten libre tránsito les dan el permiso en dos o tres días sin necesidad de estar detenidos por qué México los detiene por qué México los demora y dónde se están presentando las mayores denuncias en México una última consulta Juan que debo concluir en todo caso sientes que tú que tienes muchos años en México sientes que el gobierno mexicano está al tanto pues o mejor dicho muy directamente relacionado con el régimen venezolano es decir que sabe todo esto que ocurre con estos migrantes o sea hay una relación directa claro claro que la hay hay una relación directa pero recordemos también que es un gobierno amigo de Nicolás Maduro entonces trata de colaborar en lo que puede no tanto con los migrantes aunque México se ha convertido no solamente en un país de saranquitos sino también en un país de sector pero también está ayudando al régimen de Nicolás Maduro a poder tomar como lo vimos en siglo XXI decisiones sobre estas personas entonces si es si es difícil y reitero si si me piden un consejo para estas personas que están buscando llegar a los Estados Unidos como bien lo digo tengo años viviendo en México México es un país complejo igual que cualquier nación latinoamericana pero es un país de oportunidades y si tú no puedes llegar a los Estados Unidos busca la manera de llegar a México por lo menos quedarte en México de manera regular hacer tus documentos y trabajar aquí y hacer las cosas acá aquí hay buenos salarios en el norte en el centro del país y si el problema realmente para estos migrantes es Venezuela si el problema es económico si el problema es de persecución pues creo que en cualquier país vas a estar mejor que en Caracas que en Maracaibo que en San Cristóbal que en Mérida o que en cualquier otra ciudad del país entonces no vean a Estados Unidos como la meta como lo sí o sí sino México es una alternativa si de verdad tu necesidades humanitarias si de verdad tu necesidades de familia de economía pues entonces quédense donde puedan y si México porque si lo hace si México te da el refugio te da tu tarjeta por un año y que a los tres meses incluso tú puedes optar por una residencia permanente pues velo como una opción y busca trabajo aquí que también se gana y puede ascender igual remesas a otro a Venezuela inclusive inclusive hasta más fácil que en Estados Unidos porque la gente no sabe la gente cree que llega a Estados Unidos pero no comienza un nuevo Viacrucis Juan Juan de verdad que muchas gracias por tu testimonio por todo este relato y por este trabajo me imagino que aparte de enviarlo a los canales con los cuales elaboras me imagino que elaboraste o te estás trabajando en un programa especial así es que bueno lo vas a publicar en tus redes en tu cuenta de YouTube seguro que sí seguro que sí se los estaré compartiendo cuando eso llega y una frase final Sergio que me lo dijo uno de estos muchachos de los que llegaron a ese hotel si hay algo que nos va a enseñar este proceso migratorio y esta crisis que está atravesando Venezuela en el plan humanitario es que te hace valorar lo que es la familia te hace valorar la necesidad de estar unidos y te hace sentir que eres venezolano aunque estés en otro país y que siempre vas a querer volver eso me lo dijo uno de estos migrantes así que es importante eso siempre están haciéndolo por la familia e insisten lo hacemos por la familia y esto nos va a enseñar a valorar a nuestras familias realmente porque antes no lo hacíamos así es gracias Juan Carlos un fuerte abrazo amigas y amigos pueden incluso seguir a Juan Carlos que ha venido publicando todo este trabajo que realizó allí en Tapachula a través de su cuenta en Instagram y por supuesto en su canal de YouTube Juan Carlos Aguirre pero en Instagram está como J. Aguirre Romero fuerte abrazo Juan gracias hasta luego chau ¡Gracias!